Este majestuoso árbol puede crecer hasta 70 metros de altura y alcanzar un diámetro de 3 metros, siendo uno de los árboles más grandes del continente. A este árbol se le atribuye la vida, perpetuidad, grandeza, bondad y fuerza y su generosa copa crece formando diversos pisos de ramas y hojas, y sus flores de carnosos pétalos despiden un peculiar perfume. También son notorias sus magníficas raíces, que se encajan en el suelo, exhibiendo la potencia de su anclaje. En muchas comunidades, la ceiba es apreciada por sus cualidades medicinales. Tradicionalmente se utilizan la corteza, las hojas y tallos para curar heridas y tratar el acné, además de usarse para aliviar síntomas de reumatismo, enfermedades intestinales, inflamación, dolor de muelas, quemaduras y salpullido. Pero sobre todas las cosas, se trata de un árbol sagrado. Tal vez fue su peculiar forma lo que sugirió a los mayas que la ceiba era un árbol divino, y aún los mayas contemporáneos lo consideran el árbol de la vida. Se piensa que sus ramas forman el cielo y que, con sus raíces, tejen el inframundo, conectando los tres niveles cosmogónicos. El tronco, que mantiene el plano terrenal, también es un conducto para comunicarnos con los otros niveles. También se dice que las ramas más grandes de la ceiba dirigen hacia los cuatro puntos cardinales, para así poder unirse con Kukulkan, la serpiente emplumada que controla los vientos. La ceiba surgió del centro de la tierra para que sus amplias ramas sostuvieran el cielo, mientras su recio tronco representaba el plano terrenal y sus raíces conectaran con el inframundo. Este árbol es la figura por excelencia para conceptuar, con las venas de savia, las vías de los flujos divinos procedentes del cielo y del mundo de los muertos que comunican el cosmos y llevan el movimiento al mundo de las criaturas. Para los mayas, hay trece planos celestes, dispuestos uno sobre otro, y estos son visibles en los pisos de la copa del árbol. Estos planos tienen, en el centro, un hoyo por donde atraviesa el tronco y por donde las almas de los difuntos escalan, hasta el nivel que, según sus virtudes en vida, les corresponde. La ceiba es también considerada la morada del dios y hasta se asocia con la cruz, esto se expresa claramente en las cruces que se plantan en la base de algunos troncos, principalmente las que se alzan en las encrucijadas o en las salidas de los caminos. La sombra de la ceiba es, también, un espacio ritual. A los pies del árbol se depositan ofrendas y a la sombra que éste crea se le ofrece respeto. Se siembran también ceibas en las plazas y, en algunas fiestas religiosas de Yucatán, las ceibas son las reinas de la celebración.